es una chulada hey qué tal amigazos bienvenidos una vez más los saluda su compa el michoacano mx hoy nos encontramos en la ciudad de meadow town ohio solamente a unas 20 millas al norte la última vez que estábamos por aquí había alrededor de unos 20 camiones parecer hoy tenemos un poco de suerte hay como dos camiones adentro entonces vamos a retroceder ahorita por ahí en la puerta a número 4 si ya lo dije vamos a ir otra vez vamos a llevar cojos o esta carguita nos va a llevar rumbo a casa el primo amigazos ya estamos por aquí adentro como verás la música está rompemadre no vamos a poder grabar mucho ya les explicamos ahora que salgamos para afuera aquí se requiere todo su equipo de seguridad ya nos andamos alistando ya tenemos por ahí nuestros snap binders las cadenas ya las tenemos listas las cobijas muy importante usar cobijas en esta carga a los bungees ya los tenemos por ahí listos y nuestro será por ahí los collo racks vamos bueno ya que terminaron de cargarnos ya por ahí pusimos algunas cadenas en el collo de atrás vamos a poner cuatro cadenas y una faja en el collo tercero vamos a poner dos cadenas y una faja en los dos collos de enfrente vamos a poner dos cadenas en cada uno vamos a poner dos cadenas en cada uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí quedaron los cuatro collos. Entonces tenemos los dos de enfrente. Pesa cuatro mil cada uno. Cuatro mil el primero. Ahí está el peso. Cuatro mil doscientos. Por ahí está el peso. La primera línea o la segunda línea. Por aquí primo. Ah, por allí. Cuatro mil doscientos cada uno. Los dos de enfrente. El tercero. Tercero pesa nueve mil. Y el último. El de atrás pesa diecinueve. Entonces el de atrás tenemos. Cuatro cadenas. Y ahí dos. Pero ahí vamos a poner una faja. Y ahí otra faja. Hay que ponerle cobija. Si no. Esta madre. Acaba con tus lonas. Tengo muchas experiencias de este lugar. Entonces no quiero que pase otra vez. La cadena ahí se la enredamos. Solamente le vamos a poner un bungee. A la cadena que sobra. Un bungee por allí. Ahí está primo. Chingón. Chingón. Ya le pusimos. Ya le pusimos las cobijas. Lo vamos a poner. Vamos a poner un pedazo. De carpeta. Para que cubra la faja. En los dos collos de atrás. Vamos a poner una faja. Es una satisfacción primo. Que dices. Ahí están bien amarradas. Hey amigazos. Al final nosotros. Vamos a darle nomás una pasadita. Por ahí le puse una extra faja. Para que no tuviera. Ese boom boom. Por allí en riesgo. Me rompa la lona otra vez. Ya amarramos. 35 mil libras. Esta carguita nos lleva a casa primo. Estamos usando puras recaps. Vamos a darnos prisa. Si no no vamos a llegar para navidad. Vamos a contestar algunas preguntas. Quiero mandar un saludazo por ahí. Para mi amigazo. It's Miguel. Por ahí que nos saluda en YouTube. Voy a contestar dos preguntas. La primera para mi amigazo Molina. Por ahí para el canal de Vida Molly San. En YouTube. Me dice que. Hay veces que. Se pone frío. Se pone frío en el tiempo de invierno. Le mentiría. Si le dijera que no. En esta ocasión. En esta ocasión que anduvimos por allá. En Ayrajo. Nevó un poquillo. No estaba frío. Unos 40, 45. Era la temperatura. En Ayrajo. Hasta ahorita no me ha tocado. Climas fuertes. Frío. En este. Hasta pronto. En este invierno. Como verás. Ahorita. Traemos por aquí. A playera. Aquí andamos. En Middle Town. A Ohio. Pero a veces que si se pone frío. A amigazo bolina. Cuando se pone peligroso. Es cuando hay que tapar. Afuera. Como la carga anterior. No sé si por ahí. Miró que me andaba cayendo. Ya por eso ya no grabamos mejor nada. Dije no va a ser que. Cuando hay que tapar arriba. Y la carga está afuera. Y tiene nieve. Y hay que subir uno arriba. Y es cuando se pone peligroso. Pregunta por ahí. Para mi amigazo Pablo. Que nos escribe. Desde Caracas, Venezuela. Y esto es lo bonito primo. Imagínate Michoacán. Por allá. En Caracas, Venezuela. Nos dice. Nos dice que si. Porque el camión. Usa morochas. Primero que nada. Quiero mandar un saludazo. A mi amigazo Pablo. Hasta Caracas, Venezuela. De toda la gente. Que nos escribe por aquí. Me dice que el camión. No usa morochas. ¿Por qué no usa morochas? Entonces. Tuvimos que investigar. Tuvimos que investigar. Yo nunca he escuchado esa palabra. Entonces. Morochas. Les llama. Mi amigazo. O en Venezuela. A las Duo. A las Duo Tires. Que estas. No son Duo Tires. Entonces me dice. Que si. Porque el camión. No usa morochas. Entonces. El camión. Tiene Super Single. Así se llaman estas llantas. Super Single Tires. Muy caras. Por cierto. Entre 1100. A 1200. En el mercado negro. O allá afuera. Truck Saps. Lo que me refiero. Afortunadamente. Apenas hace poco. Nos pusieron las 6 llantas. Las 4. De atrás del camión. Y las Steers. Entonces. Mi amigazo. Pablo. Según los expertos. Las Super Singles. Las Super Singles. Tienen mejor estabilidad. En el agua. Me imagino. Que en la nieve. También. Es lo que. Dicen los expertos. Es lo que. Yo le podría decir. Vamos primo. Que se nos hace tarde. Para navidad. Vamos a llegar. Vamos a llegar a casa. La carguita nos lleva a casa. Vamos. Es la primera vez. Que paramos. A ver. Como se mira. Primo. Estoy preocupado. Está acá atrás. Ahí está. No hay ceniz. Todavía. Vamos a agarrar algo. Para comer. Primazo. Qué tal. Amigazos. Nosotros ya andamos por aquí en la ciudad de Topeka, Kansas. Llegamos con estas joyas. Justamente llegó por ahí el camarada detrás de mí. Vamos a registrarnos. Bueno. Y así. Así más o menos llegó. Nos llegó la carguita. Bueno. Ya le quitamos las cadenas a uno. Vean. Ahí está. Bien. Esta cadena ya la. Ya la quitamos ahorita. Entonces vamos a retroceder. Por allí a esa puerta. No quiero quitar. No quiero quitar todas las cadenas. Voy a dejar dos cadenas aquí. Y la faja. En este. Voy a dejar las dos cadenas y la faja. No quiero retroceder. A chequear con estos gallos. Pero. No se mira nadie por aquí. Y esto es más o menos lo que hacen con. Con estos rollos. No sé si. Si les ha tocado mirar. Los tubos para los desagües. Como en las carreteras. Ahí están haciendo. Por allá se alcanza a ver. Por allá se alcanza a ver el pollo. Que por ahí viene. Y ahí. Ahí se está formando. Ahí están los collos. Más o menos los collos que. Trajimos. Y miras. Por ahí está plano. Por ahí está plano todavía. Y ahí esos rodillos. Esos rodillos por ahí. Les van dando forma. Por ahí corre. Por ahí corre. 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 Todos los rodillos por ahí. Les van dando forma. Y ya de este lado. Sale por aquí. Por aquí. Ahora estas cosas. Están. Pero filosísimas primo. Que si no usas cobijas. Te voy a dejar por ahí. Para que mires que pasa. Cuando no usas uno cobijas. Bueno amigazos. Nosotros ya entregamos esta carita por aquí. En Topeca, Kansas. Que si no usas. Vamos con destino a casa. al final pudimos llegar a casa primazos hola hola no se ¿cómo estás hijo? hola amigo ¿cómo está? hola mami hola amigazos llegamos a casa es hora amigos hola amigos aquí 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 a la cámara espera hola amigos ya llegó papi y vamos a festejar navidad navidad hola amigos navidad que diga ni ni chate esa ni chate esa ni vas ahí está ¿ya? ya ver ya hola amigos hola amigos vamos a parquearnos vamos a parquearnos ¿ok? au está luchado ¿eso qué es esa cara? ya me quedó ya hasta poco bueno amigazos gracias a Dios nosotros pudimos llegar a casa nos aventamos un año muy bueno laboralmente espero todos sus deseos se hayan cumplido en este año solamente quiero desearles feliz navidad feliz navidad y próspero año nuevo espero se la pasen de lo mejor con su familia mis mejores deseos para todos mis respetos para toda la gente que anda en el camino cambiando nuestro objetivo es pasar navidad con mis monitos ya vi en santa claus ¿qué? ya vi en santa claus sí entonces no no podemos no podía faltar esta navidad de estar con mis niños tienen tienen como un mes ahí ahí están preguntando por santa claus por santa claus entonces no podemos perdernos esa partecita con los niños así la vamos a dejar amigazos espero se la pasen de lo mejor en estas fiestas navideñas ahí estamos hasta la próxima adiós amigos feliz navidad ahí estamos hasta la próxima amigazos akira diles bye amigos no que no amigos